Decía Seneca Lucilio, no te prohíbo la posesión de las riquezas, sino que quiero que lograr que las poseas sin miedo. Y eso lo conseguirás de un solo modo, si te convences de que vivirías dichoso también sin ellas. Soy Pepe García, autor del libro sobre estoicismo práctico, siempre en pie, creador de elestoico.com, del podcast El Estoico, y de este canal de YouTube que estás viendo, donde comparto vídeos sobre la sabiduría de los estoicos y entrevisto a gente que me inspira y que puede ayudarte a vivir una buena vida. Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. En este vídeo vamos a analizar la carta 18 de Seneca Lucilio. En esta decimoctava carta habla de la incomodidad voluntaria y de cómo poseer las cosas sin apego. Para esta carta voy a utilizar, como siempre, la misma edición, la editorial Cátedra, la edición de Francisco Socas, es la que yo trabajo, es la que a mí me gusta. Como siempre no voy a leer la carta entera, sino extractos concretos que creo que te pueden ayudar a vivir una vida más estoica. Empieza así la carta decimoctava. Diciembre es el mes en el que la ciudadanía más que nunca suda. Hay licencia oficial para el desmadre como si no hubiera la menor diferencia entre los Saturnales y los días corrientes de trabajo. En diciembre se celebraban los Saturnales, que eran unas fiestas que se hacían con sacrificios al dios Saturno. Y aquí Seneca lo que está criticando es que parece que como es diciembre y como son las Saturnales hay que desmadrarse. Dice, no se equivocó quien dijo que diciembre antes duraba un mes y ahora el año entero. Y esto puede parecer a las navidades que tenemos actualmente. La gente se desmadra, la gente bebe, la gente come demasiado. Y es verdad que antes las navidades eran como unos días y ahora parecen que son todo el mes de diciembre y casi medio enero. Y dice Seneca, ahora bien, acaso en estos días sobre todo hay que ordenar a nuestro espíritu que en solitario sea parte de los placeres precisamente cuando toda la mansa se lancia hacia ellos. Pues consigue una prueba segurísima de su propia firmeza si no va ni se deja arrastrar hacia todas esas cosas que le llevan al libertinaje. Es decir, la prueba más segura de autocontrol, la prueba más segura de nuestra firmeza de espíritu es que cuando todo el mundo se lance hacia una cosa, nosotros sepamos contenernos y sepamos mantenernos firmes en nuestras convicciones, en nuestras ideas, en nuestras virtudes, en nuestros ejercicios. Dice aquí, es más recio eso de mantenerse seco y sobrio cuando el pueblo anda borracho y vomitando. Parece ser que en la antigua Roma la liaban bastante, se emborrachaban, comían demasiado, incluso hasta vomitaban. Y para Seneca esa era una prueba clara de que no estaban en posesión de su espíritu, que no tenían esa virtud de autocontrol interiorizada. Y para él la prueba más fuerte de que su espíritu estaba recio era que cuando todo el mundo hacía eso, él sabía mantenerse tranquilo, sereno y con autocontrol. Y aquí en 18.5 es el que más me gusta seguramente de las cartas de Seneca Lucilio porque dice Me agrada tanto someter a prueba la firmeza de tu espíritu que a ti también te aconsejo que dejes pasar unos cuantos días contentándote con comer poco y muy barato, con vestir una ropa áspera y desalineada y te digas ¿es esto lo que tanto temía? Y esto es un ejercicio clave en el estuicismo, clave en la incomodidad voluntaria y también en el premeditatio malorum, porque muchas veces tememos mucho que pase algo, tememos un resultado adverso, un resultado que nos destroce. Y como Seneca dice en otra carta, a veces sufrimos más en la imaginación que por la realidad. Entonces aquí por ejemplo Seneca, como ya hemos dicho en otras cartas y diremos en futuras cartas, al parecer tenía miedo de la pobreza, era una de las personas más ricas del mundo y es lógico, es normal que temiera quedarse como pobre. Entonces él le recomienda a Lucilio tratar de vivir como un pobre periódicamente o como una persona austera periódicamente para perderle ese miedo, para decir ¿es esto lo que tanto temía? El ejercicio que recomienda hacer es pasar unos días contentándote con comer poco y muy barato, vestir ropa áspera y desalineada, porque así es como viviría la gente, vamos a decir, austera en la antigua Roma. Seneca y Lucilio serían personas a las que le iba bien económicamente y a lo mejor tenían miedo a perder ese estado, ese estatus. Y para perderle ese miedo le recomendaba vivir así periódicamente y le dice luego más adelante, sobrelleva esto durante tres o cuatro días o más días de vez en cuando para que no sea un juego sino una prueba. Es decir, si tú empiezas a ver que te estás acomodando en esta incomodidad voluntaria y empieza a ser un juego más que una prueba, pues endúrécela para que te acostumbres a ello y para que tu carácter y tu espíritu sean más recios, más fuertes y sepan aguantar mejor las adversidades cuando vengan. Seneca recomienda hacer este ejercicio sobre todo cuando nos va bien, sobre todo cuando parece que no hay una marejada grave y que todo el agua está en calma, porque en cualquier momento, como dice en otra carta, se levanta mareas, se levantan olas y lo arrasa todo. Hay que entrenarse en esto cuando estemos tranquilos, cuando nos vaya bien, porque dice que tu espíritu se prepare para cosas difíciles cuando anda despreocupado. Y aquí hace una metáfora muy bonita y lo compara con lo que hacen los ejércitos, o lo que hacen a lo mejor se me acaba de ocurrir los equipos. Los ejércitos entrenan en un entorno más o menos cómodo para cuando llegue el partido estar preparados para soportar esa presión. Recuerdo que hace poco leí un método de entrenamiento de Arteta, del entrenador del Arsenal, que lo que hacía en sus entrenamientos era ponerles altavoces a sus jugadores, como que el público les estaba cantando en contra, iba contra ellos, para que se acostumbraran a entrenar así, para que cuando fueran a jugar a un campo contrario, supieran estar cómodos en ese ambiente que iba contra ellos. Esta idea es un poco la misma, es cuando te vaya bien, haz pruebas que te hagan sentir incómodo y que te hagan sentir mal, y cuando te acostumbres a eso, si pasa algo en la vida, estarás preparado, al que no quieras que en la propia acción tiemble, ejércitalo antes de ella. Y Seneca al mismo tiempo advierte al auxilio, no tienes por qué creerte que estás haciendo gran cosa, haciendo esto, pues estarás haciendo lo que hacen muchos miles de esclavos y muchos miles de pobres, es decir, no tienes que vanagloriarte y decir, yo practico las incomodidades voluntarias, ni presumir de ello. La única razón por la que debes engreírte es porque lo harás sin que te obliguen. Es decir, la única razón por la que debes engreírte, aunque yo no estoy de acuerdo con estas palabras, pero bueno, la única razón por la que debes a lo mejor tener esa confianza en ti mismo, es porque lo estás haciendo sin que nadie te obligue. Y luego Seneca reconoce que incluso en esto puede haber cierto placer. En la práctica de la virtud puede haber cierto placer, en la práctica de la incomodidad voluntaria, pero dice Seneca que no debe ser ese placer lo que nos guíe, sino estar actuando con propia virtud. Dice, hay también placer, pero no ese placer ligero y fugaz que hay que renovar de inmediato, sino otro estable y seguro. Es decir, este placer que te da hacer las incomodidades voluntarias o hacer con virtud, que aunque no debe ser lo que te guíe, es verdad que ocurre, no es como ese placer inestable, ligero y que hay que renovar de inmediato, como por ejemplo el de las redes sociales, ese placer que te da la dopamina barata, o esa comida que enseguida te da cierto placer, pero luego te empiezas a sentir culpable. O cuando bebes demasiado alcohol, te sientes bien, te sientes cómodo, estás a gusto, pero luego te empieza a entrar la culpa y tienes que seguir bebiendo, ¿no? Para renovar. Dice Seneca que grandeza de ánimo supone rebajarse voluntariamente a una situación que ni siquiera es temible, aunque no es lo imponga la peor de las sentencias. Empieza pues a seguir, querido Lucilio, esta costumbre y dedica algunos días a retirarte de tus asuntos y familiarizarte con la escasez. Empieza a tener tratos con la austeridad. Me gusta mucho esta frase porque le dice Seneca, oye, vives muy bien, vives muy cómodo, todo te va fenomenal, retírate de vez en cuando y empieza a trabajar esa pobreza, esa austeridad, esa incomodidad voluntaria, porque si algún día te ocurre forzosamente o te lo impone alguna de las sentencias, alguna de las peores sentencias, entonces te verás forzado a hacerlo. Es mejor que poco a poco te acostumbres voluntariamente a ello. En su punto 13 tiene otra frase que me encanta, le dice no te estoy prohibiendo que poseas riquezas, no te estoy diciendo que te deshagas de ellas, sino que quiero lograr con esto que las poseas sin miedo, sin ese apego de que si las pierdes no te va a quedar nada, no vas a ser nadie. Y eso lo conseguirás de un solo modo, si te convences de que vivirías dichoso también sin ellas, si siempre las miras sabiendo que se irán de tu lado. Y aquí Seneca introduce otro concepto que es esta idea de la impermanencia, de que todo lo que tendremos algún día lo vamos a perder, porque las cosas van y vienen y lo único que no vamos a perder es lo que tenemos dentro de nosotros, esos valores, esas virtudes, ese trabajo interior, todo lo demás lo podemos perder, la salud, una mano, una pareja, una posesión, un hijo, un padre, todo eso se va a ir de nuestro lado antes o después o nos iremos nosotros. Entonces, si lo vemos con esos ojos de saber que lo vamos a perder, o incluso los bienes materiales, si trabajamos esta idea de la austeridad, de la incomodidad voluntaria, así perderemos ese miedo a perderlo. Y por último, para rematar esta frase, como sabemos ya si hemos visto varios vídeos de las cartas a Lucilio, Seneca remata cada carta con una frase potente y le dice aquí, vamos cerrando la carta, pero antes me dirás, devuélveme lo que me debes, esa frase, y le dice, te remitiré a Epicuro. Una vez más Seneca remite a Epicuro para esa frase final. La ira desmedida engendra locura. ¿Qué significa esta frase? Lo explica más adelante Seneca. El fuego no importa lo grande que sea, sino dónde cae, porque en los objetos sólidos no prende un fuego enorme, mientras que los cuerpos secos y deleznables alimentan una mera chispa hasta convertirla en un incendio. Aquí explica esta frase, la ira desmedida engendra locura, es decir, si la ira cae en alguien que es fuerte, que es recio, que está preparado, y que ha trabajado esa serenidad, esa gestión emocional, ese temple, esa templanza, ese autocontrol, sí, puede generar una chispa, pero la apagará pronto. Mientras que si cae en alguien que no haya trabajado esas virtudes, que nunca trabaje la serenidad, el autocontrol, y que se deje llevar por la más mínima, ese fuego generará una chispa, pum, y arderá, y será mucho más grande que en alguien que esté trabajado. Por eso es importante trabajar la disciplina, la voluntad, el autocontrol, la serenidad, la calma, porque cuando caigan chispas y fuegos contra nosotros, sabremos apagarlos mucho más rápidamente que si no estamos entrenados para ello. Esta ha sido la decimoctava carta de Seneca Lucilio. Hemos visto cómo mantenernos recios, cómo mantenernos fuertes, y cómo la prueba más fuerte para nuestro espíritu es sabernos mantenernos así cuando todos los demás se van a beber, a comer, a gastar, a lo que sea, ¿no? Cuando todo el vulgo se va hacia algún sitio, nosotros mantenernos aquí, es una buena prueba de serenidad de espíritu y de fortaleza. Hemos visto este ejercicio de incomodidad voluntaria, contentándote con comer poco muy barato, vestir ropas desaliñadas unos días al mes, y luego esta idea de practicar la incomodidad en la tranquilidad, en la serenidad. El soldado hace marchas en medio de la paz. Luego hemos visto la idea de no tener que creernos más que nadie por hacer eso, sino por hacerlo de forma que no nos venga impuesta. Y luego también nos ha dicho que este no es un placer ligero el que se genera, sino que es estable, es duradero. Y por último hemos terminado con esta frase de no poseer las riquezas con miedo, sino poseerlas con serenidad sabiendo que se irán de nosotros. Y la frase de Picuro, la ira desmedida engendra más locura. Si la ira cae sobre nosotros, y estamos fuertes, estamos preparados, sabremos gestionarla mucho mejor que alguien que no se ha entrenado en ello. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, suscríbete al canal, dale a like, comenta, dime qué te ha parecido esta carta, si te ayuda. A mí esta carta es de mis favoritas, porque este es un ejercicio que se puede extrapolar a todo. Si somos capaces de entrenarnos en la incomodidad voluntaria, poseyendo menos cosas, haciendo que las perdamos, viviendo de forma austera, todo lo demás que viene, y te lo digo por experiencia, es muchísimo más llevadero. Muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo.